Bienvenido al primer capítulo de la serie Create Above and Beyond. Así es, el comienzo de una aventura nuevamente en este modpack con un sensacional sol y un nuevo mundo por explorar. ¿Qué decirles sobre este recomienzo? Y bueno, digo recomienzo para aquellos que saben qué sucedió con la serie anterior, para los que sean nuevos, porque probablemente llegue mucha gente nueva a este comienzo de serie. Lo que sucedió es que bueno, esta serie justamente ya estaba haciendo su vida en mi canal y bueno, tuve un problema con el save, con el archivo de guardado y literalmente perdí mi mundo, ¿sí? Había avanzado, había grabado 10 capítulos aproximadamente y había avanzado para aquellos que se pregunten hasta el capítulo 2, casi el final del capítulo 2 del modpack. No era mucho, mucho avance, pero bueno, perder el mundo tan de golpe, la verdad es que fue un poco frustrante, así que me he tomado la semana para meditármelo. Oye, que bueno, justo coincido que fue una semana en donde estuve un poco enfermo y estaba mal de la garganta, entonces me lo he estado meditando y acá estamos, comenzando nuevamente este modpack, ¿sí? La verdad que lo que realmente me ha dado motivación para volver a jugar este modpack es el apodo de las personas que miran esta serie. Y bueno, aparte de que era un modpack divertido, estaba teniendo muchísima aceptación, ¿sí? Y sí, ya sé que es un poco feo tener que empezar todo de nuevo desde cero, pero bueno, creo que hay que verle un poco el lado positivo a esto y pensar que es un nuevo mundo, va a ser una nueva aventura, las cosas se van a desarrollar de una manera diferente y como ya sabemos ciertas cosas del modpack, vamos a intentar avanzar un poquito más rápido y no cometer los errores que cometimos la primera vez. Así que bueno, sin más, lo que voy a hacer es explorar este nuevo mundo, buscar los materiales básicos, materiales como alga, material el cual es bastante prioritario en este modpack, arcilla, gravilla, arena, intentar conseguir un poquito de hierro, a ver si encuentro aldea para una comida y tal y encontrar un lugar para poder hacer mi casita. Así que a que comience la aventura. Como ven, acá hay una de estas estructuras que se encuentran por el mundo de Create. Bueno, estructuras mejor dicho que tienen estos elementos que son de Create. Así que lo que vamos a hacer es definitivamente llevarnos estas cosas que al principio sobre todo son muy muy útiles. Esta cosa de acá es la Milestone, que es básicamente el macerador de Create y nos va a ayudar para descomponer materiales en piezas más pequeñas dependiendo del material que vamos a procesar. Pero es algo muy útil al principio y la verdad es que estas estructuras aparecen bastante seguido. También hay unas especies de casitas que saben ser como puestos de minerías en donde hay cofres en la parte interior y suele haber bastante loot. Así que voy a seguir explorando. Seguramente me mueven el mapa. Voy a ir, no sé, hacia la parte de arriba porque, bueno, para encontrar algas necesitamos encontrar agua y que haya mucha profundidad ya que, bueno, en estos lagos de acá se generan estas algas pero estas no son las algas que se pueden, digamos, utilizar para farmear de manera perpetua. Así que simplemente explorar el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, gente, ¿cómo ven? Ya estamos un poquito más establecidos He colocado un par de inventarios para poder hacer espacio e ir a buscar más materiales. He conseguido, como ven, bastante kelp resulta que acá cerquita había un bioma este bioma de acá el cual tenía un poco de profundidad en esta zona así que al final pude conseguir kelp y la verdad es que estaba súper, súper cerca y he conseguido también madera de la, esta que es un poquito más oscura ahí en los biomas limitantes que tenían un poco de nieve así que lo que vamos a hacer ahora bueno, me hice un bucket y venía con un poco de agua porque seguramente dentro de un rato nos va a hacer falta el poder del agua para poder hacer girar un par de cosas y lo que voy a hacer ahora es empezar a construir la casa voy a tratar de buscar algún diseño por ahí por internet porque no les voy a mentir yo no soy muy original para construir y voy a intentar hacer una casa acá en esta ladera algo que se adecue a la ladera sin nada muy ostentoso ni grande con el espacio suficiente como para poder comenzar nuestra aventura nuestro imperio de la automatización y lo que vamos a hacer y lo que vamos a hacer no sé si es la casa más espectacular que haya hecho en mi trayectoria minecraftera pero la verdad es que quedó bastante bien la pequeña casita no les voy a mentir me he guiado con un video de youtube y he adaptado la casa a un poco los materiales que he tenido a mano como en el piso lo he hecho con cobblestone y gravella porque me gusta el sonido que emite la gravella como camino por encima y tiene una especie de aspecto como industrial que es un poco de lo que va este modpack este modpack es literalmente la carrera espacial en donde empezamos con absolutamente nada y tenemos que viajar a la luna así es el objetivo de este modpack ya he ordenado el inventario he farmeado un poquito más de materiales si no me equivoco conseguí andesita que esto bueno conseguí básicamente picando este espacio de acá había bastante andesita y un poco por abajo termine sacando porque había ores y tal así que vamos a empezar con los crafteos vamos a empezar a progresar en el modpack de hecho hablando de progresión podríamos mirar el tema de las quests que si no me equivoco había climeado algo de la página principal este es el árbol principal de progresión del modpack acá están básicamente todos los capítulos y lo que tenemos que hacer hasta bueno llegar al espacio de hecho climeé esta quest que es bueno como lo primero que pide tenemos la pestaña de metalurgia que esto es básicamente un overlay de lo que tenemos que hacer para procesar los ores de manera más eficiente simplemente son páginas para climear y nada más acá no hay nada que hacer tenemos esto que es una página en donde nos muestra los mods que son complementos y que nos van a estar ayudando a lo largo de este modpack como por ejemplo los barriles que están geniales los barriles en este modpack son brutales tenemos la página shipments que es la página como de de envíos de cargos en donde podemos básicamente pedir materiales a cambio de dinero con el tema de las trading stations que bueno todavía estamos en un juego muy temprano para acceder a esto pero seguramente que dentro de un par de capítulos estemos intentando hacer algo tenemos la página de las profesiones que esto todavía no nos vamos a meter mucho y tenemos el bulletin board que básicamente nos deja enviar quests a cambio de dinero si hay algunas quests que son repetibles como por ejemplo esta acá que cuando matamos al grupo de villagers y enviamos el banner nos da monedas y nos quita si no me equivoco nos quita la maldición de los villagers y se puede repetir todo el rato si después hay otras que creo que no se pueden repetir pero bueno básicamente el modpack tiene un sistema de un sistema de compra-venta es bastante curioso el sistema que tiene a mi la verdad es que me gusta la idea quizás podría haberse implementado de mejor manera cuestión la primer quest es esta quest de acá como ven ya tenemos un ítem esta es la milestone que la hemos conseguido al principio en esa estructura que tenía varias piezas de create esta es una de esas piezas que es bastante útil como ven nos piden varias cosas que yo creo que hay un par de cosas de acá que no vamos a poder hacer por ejemplo la wrench no la podemos hacer porque todavía no hemos conseguido oro eso significa una cosa y es que vamos a tener que ir a minar aunque creo que va a ser más conveniente ir derecho al nether porque en el nether se encuentra bastante fácil el oro aunque estoy pensando y es cierto que si hago el portal porque ahora tengo 10 obsidiana poseer el portal y ir al nether el problema es que si voy al nether no voy a poder hacer mucho porque la idea de ir al nether es conseguir cobalto que es el material para hacer las herramientas potentes y para picar cobalto necesito diamante entonces necesitamos sí o sí diamantes vamos a tener que ir a minar antes sí o sí así que lo que vamos a hacer es tratar de hacer un par de cosas como por ejemplo una mochila que no me acuerdo ya como se hacía la mochila a ver la mochila se hacía con y los hace en esta tabla de acá la si hubo intervalo la tabla de coser he conseguido bastante cuero porque había bastantes vacas en los alrededores traté de no matar todas las vacas porque sé que a lo mejor y me va a faltar cuero entonces tomé esa precaución porque siempre me pasa lo mismo mato todas las vacas extermino todos los pájaros mato todos los animales y después no tengo nada entonces esta vez no voy a cometer ese error que necesitamos esta tabla para poder colocar unas pinzas unas tijeras este es un spool que es un carrete básicamente coser ok entiendo tenemos el cuero como curado después esto se quemaba ok bueno vamos a hacer esta tabla y vamos a intentar craftear la mochila que de hecho para craftear la mochila vamos a necesitar esto y esto lo vamos a obtener usando la maestron así que antes vamos a tener que hacer andesita que es uno de los materiales principales para poder hacer los básicamente los componentes de este mod si el andesita machine casing el alloy este que se hace con el algal brick ok vamos a hacer esto lo vamos a dejar quemando de por mientras y seguramente después tengamos que craftear que una prensa para poder hacer un embudo y utilizar esto ¿no? voy a colocar esto en favorito la prensa y creo que con esto me voy a ayudar más o menos ok manos a la obra vamos a empezar con el algal blend si vamos a sacar un stack de cada esto debería de darme dos stacks de algal bricks que definitivamente debo tener carbón voy a sacar ocho dieciséis voy a separar me voy a hacer un horno más voy a tener piedra vamos a hacer otro horno vamos a colocar ahí esto esto la casa está un poquito vacía de momento ya con el tiempo la vamos a ir adornando un poco más pero la verdad es que me gusta mucho el diseño está bastante lindo está bastante lindo si si seguramente podamos hacer algo más útil como colocar alguna pintura o algo por ejemplo acá podríamos colocar algún cuadro podríamos hacer uno no sé si tengo palitos ok tengo palitos sacar ocho si voy a utilizar esta lana de acá esto me lo voy a dejar en el inventario porque ahora lo vamos a reprocesar en la brevedad vamos a colocar una pintura de minecraft ok me deja elegir las pinturas ok quiero cual me gusta me gusta mucho esto dios esta es súper bonita ok mientras esto se hace vamos a ir crafteando la mesita esta de coser necesitamos cuero donde está cuero acá necesitamos un palito y necesitamos madera ok sería así 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 bien tenemos la tabla de coser que esta la vamos a colocar por acá vamos a colocar acá por ejemplo nice ok bueno como ven ya es increíble sacar un bloque y colocar otro que ya el espacio se sienta más más vivo es una locura esto ok tenemos la mesita acá hay que colocar unas pinzas que estas se van a ir gastando a medida que que hagamos crafteos vamos a colocar ahí de hecho estoy pensando si hacerme las botas o no saben que voy a hacer las botas antes de irme a minar primero voy a gastar el hierro que necesite y después si sobra vamos a gastar pero de momento no vamos a utilizarlo sabiamente porque tenemos muy poco si este hierro lo saqué básicamente minando y de los de los golems que están en el como se llama el este el el outpost si en el outpost hay como unas jaulitas con golems y básicamente los mate para para sacar el hierro si y en las aldeas también creo que mate un par de de golems ok vamos a sacar esto y vamos a hacer donde está la andecita acá voy a sacar dos stacks de andecita por mientras que se vaya haciendo y nosotros necesitamos una fuente de energía rotativa para poder hacer funcionar la milestone si para poder hacer funcionar esta cosa de acá de hecho tenemos una large cost wheel que con esto se hace la ok podemos hacer la water wheel ya mismo necesito slabs slabs necesito 8 8 slabs vamos a hacer esta acá si la rueda de agua vamos a necesitar seguramente un par de gearboxes para mover la energía rotativa un poco más como si creo que tenía un par de ejes acá acá tengo genial donde podríamos hacer la rueda yo creo que podríamos hacerla ahí cerquita de la cerquita del camino este por acá tampoco a ver va a ser algo temporal tampoco me voy a matar a hacer esta rueda porque va a ser algo temporal que seguramente el próximo capítulo ya lo termine sacando porque no me gusta vamos a hacerla por acá sin más vamos a hacer así este va a ser la salida entonces voy a colocar la rueda apuntando acá y este bloque lo rompo ahí y esta rueda cuando tengamos acceso al nether vamos a poder hacer que vaya mucho más rápido si la rueda de agua tiene una característica y es que si colocamos una uno de soul sand que genere una columna de burbujas la rueda llega a girar mucho más rápido de lo que debe si si no me equivoco por defecto genera 120 de stress units o 200 y pico y con la soul sand es decir haciéndole la columna de burbujas llega a funcionar a 320 que es el máximo que se puede decir y de esa manera se aprovecha mucho más lo que genera la rueda podemos colocar varias y hacer básicamente un array de generación de energía rotativa que probablemente utilicemos mucho cuando tengamos que automatizar nuestro primer sistemito ok vamos a hacer andesita el momento de la andesita ha llegado un stack de andesita perfecto ahora necesitamos ok tenemos que hacer una prensa mecánica para poder hacer plates para poder hacer embudos y para usar estos embudos para hacer el input a la a la mill que de hecho si no me equivoco dropeando los items para arriba se le puede hacer input pero vamos a hacer el embudo porque la prensa mecánica la vamos a necesitar de todas formas o sea no tiene sentido hacerlo de una manera barata porque tarde o temprano la vamos a tener que hacer así que hay que hacer esto acá que es el casing el andesita machine perdón el cual se utiliza para craftear la mayoría de cosas del primer capítulo si del primer tier de máquinas como en el cargador las sierras para hacer la granja de árbol los diploders hay que hacer hay que hacer muchas cosas si si los arboreal extractors así que vamos a hacer esto si para hacer esto tenemos que hacer el mecanismo kinético mecanismo kinético se hace con troncos los cuales no tengo y voy a ir a cortar ya mismo porque he gastado bastante madera de hecho como ven ya se abrió un poco más el camino estaba todo esto lleno de árboles y en lo que estuve haciendo la casa y gastando materiales y haciendo herramientas y esto y el otro ya he ido abriendo más el mapa y de paso también me sirve porque en estos lugares seguramente estemos construyendo varias cosas y en este capítulo bueno es un capítulo de comienzo y tampoco me puedo pasar el juego en el primer capítulo lógicamente pero si que podemos hacer varias cosas aunque sea prepararnos equiparnos y ver si podemos ir a la mina me voy a hacer un hacha voy a hacer dos hachas momento esto es andesita es que es muy parecida a la andesita a la cobblestone es súper súper parecida a esos dos hachas voy a picar un poco más de madera así ya saco ese árbol que ve flotando y vamos a hacer estos mecanismos para poder hacer la prensa y poder hacer que que este modpack sea fructífero a ver tengo el balde con agua lo que voy a hacer de por mientras es colocarle esto a la rueda la rueda es muy importante colocarle el agua de manera correcta es decir no podemos colocar por ejemplo agua acá al medio va a hacer que la rueda gire pero ahora esté girando de manera ineficiente porque hay una corriente de agua que cae por acá y otra corriente de agua que cae por acá entonces lo más indicado acá es colocar un bloc acá y colocar el agua ahí para que vaya en un solo sentido de hecho como ven a nivel visual se ve que la rueda gira mucho más rápido de lo que estaba girando antes y también hay que dejar en la parte de abajo un gap para que el agua baje y pase por abajo la rueda y también genere bueno un giro mucho más fluido sí sé que parece algo estúpido y obvio pero al principio cuando jugué con create por primera vez no me daba cuenta y colocaba el agua del lado contrario por ejemplo a las aspas y la rueda no giraba a la velocidad que tenía que girar y me preguntaba por qué no sucede eso y claro no me estaba dando cuenta que estaba haciendo las cosas mal ok vamos a hacer lo que falta andecita tenemos la madera necesitamos una sierra ¿no? vamos a hacer la sierra de de hierro se puede hacer de de piedra se hace con una de flint y yo tengo flint y tengo piedra también definitivamente si algo que tengo es piedra son tres de estos vamos a hacer la sierra se coloca la sierra y qué más se coloca se colocan coswells que las coswells son botones voy a hacer un stack de botones voy a hacer muchas coswells un stack total un stack perdón y vamos a craftear esto acá que es andecita esto y esto ok vamos a hacer un total de voy a hacer 16 ok me paso por un parado 18 y lo que necesitamos en el centro es un andecite casing que es básicamente esto y esto me va a faltar madera me parece ok voy a hacer uno solamente y con esto voy a hacer los los gearboxes que se hacen así ya se hacen de esta forma genial las cajas de engranaje que son súper útiles para ir transportando manipulando la energía rotativa bueno ejes tengo voy a hacer un par más hay unos 28 ya sobra y creo que podríamos ir colocando esto en funcionamiento a ver necesito plates para hacer el embudo voy a sacar esto voy a sacar esto necesito esta cosa acá esto es un bloque de hierro es decir 9 de hierro necesito la tabla para craftear esto que esto era el smithing table ok 4 de madera 2 más de hierro 2 más de hierro madera hierro hierro vamos a colocar esta tabla acá boing y voy a dejar esto acá sería esto y esto acá así es como obtenemos la prensa mecánica que es básicamente una máquina que presiona cosas y convierte esos objetos en placas los lingotes generalmente los utilizamos para convertirlos en placas y las placas se utilizan para algún que otro componente y tiene un montonazo de crafteos más generalmente se utiliza en un basing a lo mejor para compactar algún ítem con el tema del caucho o la kelp para hacer bloques tienen muchísimos tipos de funciones de hecho podemos hacer una cosa que no hemos hecho y es utilizar esto de manera manual si hay una característica que está muy buena que yo no le he dado uso casi que es esta cosa acá la hand crank que es una manivela esto está bueno porque si no tenemos a lo mejor al principio agua cerca o no tenemos para hacer la rueda de agua lo que podemos hacer es hacer una manivela y con esto ya podemos utilizar la máquina funciona obviamente una cadencia de giro muy baja porque le estamos dando con la mano pero sirve para lo que tiene que hacer en este caso serían dos plaquitas de hierro le vamos a la manivela y como ven tenemos nuestras primeras dos placas esto consume estamina obviamente me gusta el detalle de que consuma estamina de golpe porque estamos haciendo esfuerzo físico me parece un buen detalle pero bueno es una buena herramienta de hecho también sirve si utilizamos una cost wheel grande con una cost wheel pequeña sirve para hacer funcionar la mixer a la suficiente velocidad para mezclar cosas de manera manual ojo eso si que es potente eso puede que lo lleguemos a utilizar ok haciendo esto y esto tenemos embudos si los embudos de create son super útiles y se comportan bastante parecidos a los embudos de de minecraft vanilla si son digamos un poco más directos que los de vanilla pero para el caso los vamos a estar utilizando en un montonazo de cosas creo que tenemos todos para conectar esto y poner a funcionar el tema de la lana para poder hacer la mochilita que vamos a hacer lo siguiente voy a colocar una gearbox acá voy a colocar una vertical para sacar ya sea arriba o abajo y en este caso lo voy a colocar abajo el engranaje acá voy a colocar la milestone ya tiene giro tiene vida vamos a colocar un embudo y podemos colocar un inventario cualquier arriba del embudo para no tener que estar yendo y viniendo creo que me había sobrado un inventario acá y antes voy a chequear una cosa porque creo que la mochila usa lana y no quiero gastar toda la lana ok la mochila como ven utiliza 3 de lana menos mal que me fijé porque está por meter toda la lana de golpe y claro se iba a convertir todo en hilo ok lo voy a colocar ya y me voy a dejar los 3 de lana en el inventario colocamos este inventario si el barril y ya los ítems básicamente se transfieren a la máquina esta y con clic derecho lo podemos sacar si no hace falta colocar el embudo se pueden dropear los ítems se puede utilizar el hopper de minecraft vanilla y tal pero lo hago de esta manera para que quede un poquito más cómodo y no tener que estar dropeando el ítem que caiga el ítem afuera y tal ok mientras eso se hace voy a sacar estas cosas de acá y a ver que pedí a la quest principal la quest main ok pido una mixer a ver ahora mismo necesito yo una mixer la verdad es que no me hace falta una mixer ahora mismo yo creo que lo más útil va a ser craftearme a lo mejor un pico para poder ir a conseguir diamantes porque el tema es el siguiente yo tengo 10 de obsidiana pero no tiene sentido que vaya al nerd porque no tengo diamantes pero puedo craftear un pico que es de obsidiana que es este de acá si este pico de obsidiana se comporta como uno de diamantes es decir puedo picar obsidiana con el mismo porque está hecho de obsidiana y como él se craftea con estos sorbecitos que se hacen con obsidiana y pepitas de hierro o sea esto lo puedo hacer súper fácil y este pico tiene mucha duración entonces lo que puedo hacer es hacerme este pico y directamente irme a minar a ver si consigo diamante de paso y minar lo que gasto de obsidiana en este pico que serían básicamente 3 entonces creo que es lo que voy a hacer si definitivamente voy a hacer eso voy a sacar 3 de acá voy a sacar un par de lingotes para hacer pepitas y vamos a vamos a colocar esto en el horno para que se haga y ya me dejo el pico hecho y me hago el resto del kit de herramientas de hierro voy a colocarlo ahí a ver esto terminó aunque todavía está trabajando vamos a esperar un poquito vamos a dormir segundo día durmiendo en mi nueva casa nueva e increíble casa ok esto sirve para hacer la mayoría de herramientas no tiene armaduras y esto creo que es obsidian knee pads pads obsidian boots ok estos son como rodilleras y estos como hombreras serían shoulder pads ok se puede hacer la se puede hacer la armadura igual sería demasiado costoso este punto y no me hace falta la verdad voy a hacer solamente el pico voy a hacer la mochila y definitivamente me voy a tener que ir a minar si o si no me queda otra porque estoy muy bajo de recursos necesito oro para hacer un par de ítems necesito necesito cosas necesito cosas definitivamente ok esto ya terminó porque no está emitiendo más partículas 25 string creo que debería ser suficiente inclusive para hacer un par de mejoras ahora lo vamos a averiguar esto era así y así no vamos a hacer 12 cantidad máxima que se puede hacer y no sé si me va a alcanzar ok necesitamos hacer tanet leather para la mochila necesitamos solamente 5 y para las mejoras backpack que necesitamos solamente 1 ok donde tengo esto vamos a hacer 8 que queden 4 ok me debería alcanzar justo vamos a colocar esto a quemar y esto que utiliza utiliza hierro la de segundo tíger utiliza oro ok y la de tercer tir utiliza diamante y se puede colocar un máximo de 2 esta ok esto funciona de siguiente forma las mochilas puede ir upgradeándose de la manera que más nos apetezca lo suyo es colocar primero las 3 mejoras básicas después las 3 mejoras del segundo tíger y por último las más caras que son bueno lógicamente las de diamante y vamos a tratar de hacer estos 3 bolsillitos que si no me equivoco como nos da 3 slots en la mochila es decir si colocamos 3 nos debería dar como si fuese un cofre la hilera entera esta de abajo porque la mochila creo que tiene solamente 2 2 filas 2 así 2 hileras de de espacio de ítems ok tenemos 5 para hacer la mochila vamos a hacer la mochila la mochila claro tiene solamente 2 filas está bien igual la mochila para hacer para lo que cuesta la mochila está súper súper bien la verdad igual mejora si es cierto que vale más la pena sobre todo al principio esta mochila se puede equipar en el en el slot de la Curious API del mod Curious se puede colocar acá o se puede colocar si no me equivoco acá en la pechera también y si hacemos shift click lo podemos colocar en el piso está súper cómica la mochila sabe muy bonito sabe muy estética o sea si lo colocamos por ejemplo acá miren que que vida que le da el juego la mochila algo tan simple como poder colocarla de manera física en el juego y bueno si no me equivoco también lo podemos abrir con un caving si lo tenemos equipado si no me equivoco debe ser la B claro la B de backpack y le podemos cambiar el nombre y el color si le vamos a poner mochila como la mochila de Dora la exploradora que se llama mochila super original ok vamos a hacer las mejoras esto se termina de hacer vamos a colocar esto acá y necesitamos 3 de hierro ahí están los 3 bolsillos y me quedé sin hilo ahora no le puedo poner las ahora me acabo de joder porque no le puedo colocar los no le puedo colocar los bolsillos no tengo hilo esto es un problema y no tengo más lana ok no le voy a poder colocar las mejoras podría intentar buscar una oveja tratar de encontrar una oveja y esquilarla para obtener una buena cantidad de lana procesar esa lana y colocarle las mejoras antes de irme a la mina pero uff sinceramente no sé si habrá alguna oveja acá cerca a ver voy a buscar total no pierdo no pierdo absolutamente nada ok la verdad es que me estoy alejando mucho de mi casa y no veo ninguna oveja y están empezando a aparecer estructuras que me llaman mucho la atención sobre todo esa estructura de ahí que no la había visto nunca a ver que de acá oh esto esto sí que es esto sí que es worth it de encontrar esto que ven acá las bat wings sirven para hacer un ítem que nos permite volar y de hecho estas alitas son muy caras oh qué bueno haber encontrado esto acá qué brutal qué brutal genial 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 ok no sé qué hacer sinceramente lo peor es que me vine qué es eso ah son pájaros pensé que era como un no sé como un tigre o algo así por el color que tenía no sé qué hacer sinceramente porque me vine a tratar a tratar de encontrar ovejas y me estoy encontrando un montón de cosas para explorar y claro me traje todos los ítems tendría que haber tendría que haberme limpiado un poco el inventario y no hay ninguna oveja oh qué dolor yo creo que voy a seguir explorando voy a tratar de dios tiene una puerta esa torre what voy a seguir explorando a ver si consigo que no sé que spawne una oveja o algo y me voy a volver a casa a dejar los ítems y creo que podríamos venir acá a ver qué hay porque esto creo que tienen tienen definitivamente dungeons en la parte inferior y puede estar muy interesante ok acá hay una jungla dios podríamos tener un panda de un panda de mascota no igual no sé si en esta versión están los pandas 1,16,5 creo que sí tiene que haber pandas podríamos tener un panda de mascota no lo veo muy bien al panda en un en un ambiente industrial ahí con el humo pero bueno podríamos tener un panda oh por dios lo veo y no lo creo ya me estaba volviendo a casa triste porque no encontraba no encontraba ovejas y miren volviendo a casa literalmente lo que voy a ir a casa voy a voy a colocarle los bolsillitos a la mochila y creo que nos vamos a ir a explorar de hecho miren acá está la casa la casa brilla desde la lejanía ahí y esto dejarlo yo que sé por acá por ejemplo dejamos todo esto nos equipamos esto esto definitivamente lo dejamos esto lo voy a sacar y tenemos 6 de hilo serían 3 carretes de hilo justos o sea medio justo para hacer medio justo justo para hacer los 3 igual usa uno por cada ok usa uno por cada así que si lo puedo hacer aplico una dos y tres y como ven nos da una hilera más de cosas y acá podemos colocar no sé por ejemplo estos bloques estas cosas me podría dar un poquito más de comida por las dudas un poco de comida de respaldo la mitad de esto esto se puede comer creo ya llevo esto en la mochilita me lo voy a equipar y nos vamos prácticamente de aventura creería lo que voy a hacer es hacerme una espada me faltó algo sumamente importante para poder defenderme saben que me voy a hacer una espada de estas de obsidiana ok necesito más pepitas voy a aprovechar y me voy a hacer una espada de esta de obsidiana que dura muchísimo el tema este hay dos voy a hacer así voy a hacer así voy a colocar esto a quemar y voy a dejar esto acá me voy a hacer la espada de obsidiana así ya puedo tener un poco de combate mejorado mejor que el hierro por lo menos seguro y ya vamos a la mini y nos volvemos con una buena cantidad de cosas tenemos la sartén también que seguramente la utilicemos para combatir o podríamos dejar la sartén en casa es la es la primera y última sartén esta podemos colocarla ahí que brutal ah ok palitos ok ahora si nos vamos de aventura vamos a ir a San John a ver que tiene adentro y a ver que podemos conseguir ah 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 bueno gente nos encontramos retornando de esa exploración barra minería trae un montón de ítems en el inventario son tantos los ítems que literalmente ni siquiera sé qué tipo de ítems traigo con eso ya se pueden imaginar la cantidad de ítems que tengo y me olvidé la puerta abierta increíblemente espero que no haya nadie esperándome lo único que quiero hacer ahora es literalmente explotar y lanzar todos estos ítems porque es que miren esto tengo la mochila llena y el inventario totalmente colapsado y veo muchos discos me traje muchos discos porque los discos sirven para añadir upgrades a las herramientas de tinkers esto es muy muy importante y lo vamos a aprovechar seguramente cuando hagamos las herramientas y las armas ok voy a empezar a ordenar un poco el inventario como aún obtuve este ítem de acá que es un ítem que está bastante bien y he estado tratando de equipármelo en el acá en las ranuras de curios y la verdad es que no se puede equipar en ningún lado o sea no me deja equiparlo como baratija o sea tiene toda la pinta de ser una baratija porque lo que da es una pasiva de salto si da jump boost y por lo que he leído lo que hace es protegerme de las caídas es como tener feather falling de todas formas he conseguido esta armadura encantada que han sido drops literalmente ha obtenido de todo en esa unión ha estado súper súper bien y he minado algún que otro mineral si como el hierro un poco de cobre cobre no he podido minar mucho porque el cobre está muy arriba y yo literalmente entré a la unión y me fui derecho abajo y estaba súper súper bajo en altura y no sé tengo un montón de cosas por ejemplo este libro bueno un breaking 2 conseguí estas piedritas acá que sirven para hacer las estelas he obtenido de todo lo que he podido así que lo que voy a hacer es ordenar un poco el inventario voy a sacar todos los minerales por un lado traigo la mayoría de minerales en la mochila he conseguido oro bastante oro lo cual es bueno es positivo esto de acá las membranas de phantom las encontré en cofres y las traje pensando que iban a ser muy útiles y por lo que veo no tienen muchos usos ya veremos si tiene alguna utilidad pero bueno de momento es lo que hay y lo traje ah ok estas cosas raras ítems raros los vamos a guardar acá acá voy a meter todos los discos definitivamente a ver voy a transferir todos los discos este sería como una especie de oro voy a meter ahí el slime el oro esto también me estoy quedando sin espacio increíble manzanas de oro que más conseguí bueno una un tocadiscos vamos a colocar nuestro tocadiscos acá vamos a colocarlo acá ah tocadiscos me lo traje porque sale sale a ser un diamante el tocadiscos así que hay que abaratar en costos conseguí también un par de cuarzos de a pledge de energistics en fin no tengo más espacio empecé a colocar cosas donde tengan que entrar ya después vamos a ver si podemos arreglar el tema del inventario diamantes buena cantidad de diamantes también la mayoría de diamantes los conseguí también en los cofres creo que obtuve dos o tres solamente minando que ya digo minar como tal no miné demasiado porque ya con todas las cosas que conseguí fue una exageración y me tuve que venir porque ya no como vieron no tenía ya más espacio en el inventario estoy pensando en qué podemos hacer ahora y creo que vamos a ir al nether creo que vamos a ir al nether porque necesitamos varias cosas que se encuentran en el nether y como ven me traje obsidiana si me traje obsidiana tenemos este pico que nos va a servir para picar cobalto entonces creo que lo que voy a hacer es irme al nether me voy a hacer un un este un mechero y vamos a armar el portalcito por ahí después bueno lo iremos a mover el portal y lo ubicaremos en un mejor lugar para para utilizarlo porque seguramente tengamos que traer lava al nether entonces seguro que lo vamos a terminar moviendo al portal estaba pensando en procesar los minerales pero me parece que no va a ser útil ahora mismo procesar todo esto porque tengo que armar el setup para tengo que armar el setup para procesar el mineral para que el ventilador lo limpie y la verdad que eso lleva tiempo si prefiero minar un poco más de minerales y el próximo capítulo hacerlo mejor y si me pongo a hacer herramientas ahora mismo lo que va a pasar es que no tengo no tengo la no tengo la smelter y del tinkers porque la esta del tinkers como se llama el controlador para hacer la fundición esto requiere estos mecanismos que todavía no o sea podemos hacer esto pero por ejemplo para hacer esto hay que hacer un basing colocar la press son muchos pasos y no voy a utilizar el melter este porque con este se puede fundir el cobalto y tal pero si me pongo a hacer eso lo más probable es que coloque tres minerales esto se sature y pierda más tiempo haciéndolo de esta forma que haciendo el control el y la smelter y como tal así que prefiero ir al nerf recolectar algún que otro material importante y ya el próximo capítulo empezamos bien con el tema de la de la smelter del tinkers y lo hacemos bien como se tiene que hacer si porque la verdad es que tampoco tengo ningún apuro en hacer las herramientas y y estamos estamos bien así que no hay por qué apurarse estoy haciendo bien el portal no necesito simplemente ahora colocar dos acá y ya estaría o lo hice pequeño ah no lo hice bien vamos a hacer así voy a dejar esta opciona a ver no llevo cosas tan tan importantes espero que me toque un spawn decente ahora vamos a ver qué nos toca no voy a llevar arco al nerf porque no soy ese tipo de persona que lleva arcos al nerf prefiero ir al nerf a jugar al tenis con los ghasts un poco hardcore y arriesgado pero bueno la verdad que me da mucha pereza me voy a llevar esto esto sí que me puede ser útil me da mucha pereza el tema de craftearme un arco o hacer flechas y tal o sea no tengo dos palas con un breaking eficiencia y shield touch estas las conseguitas todo lo que tengo lo conseguí ahí abajo en esa ungen la verdad que bastante bastante potente igual hay que decir que estas herramientas de obsidiana están bastante bastante fuertes para el juego temprano si para el early game yo creo que si hubiese bajado esa dungeon con herramientas y todo de hierro le hubiese pasado muy muy mal probablemente ni hubiese salido vivo ah ok cobalto acabamos de aparecer en un bioma bastante hostil pero está bien de hecho ay no traje no traje antorchas pero puedo a ver voy a hacerlo lo más importante voy a marcar el portal antes de olvidarme para que quede la marquita este bioma es un poco hostil porque tiene bueno estas plantas y suelen spawnear estos de acá que tienen usualmente bastante vida y son enemigos malos que te atacan porque sí pero bueno estamos bien equipados no debería ser un problema además la armadura tiene tiene proyectil protection y creo que tiene acá blast protection las pantalacas así que estamos bien no deberíamos de tener problemas y podemos saltar alto estamos bien ahora qué es lo que nos importa del ner y por qué nos importa conseguir soul sun porque la soul sun nos permite acelerar las ruedas de agua es sumamente importante conseguir soul sun si o si así ya el próximo capítulo hacemos fuentes de generaciones ya potentes como se debe y es una mecánica que la vamos a estar utilizando de manera casi permanente porque las ruedas de agua se spamean mucho con el tema del de las construcciones son fáciles de colocar fáciles de craftear así que se usa frecuentemente estoy viendo a ver si puedo que hay cobalto a la vista el cobalto es este material que vamos a estar utilizando para para construir las herramientas de tinkers es un material muy muy resistente y tiene la cualidad de que es ligero si no me equivoco la cualidad que tiene lo cual hace que tengamos más eficiencia con las herramientas y ataque más rápido con las armas si no mal recuerdo creo que era esa la característica lo podemos combinar también con otro material como la netherite que podríamos buscar netherite creo que igual creo que es un poco ambicioso tratar de encontrar netherite ahora mismo porque todavía no no tenemos mucho que hay solsan que está claramente en el medio de la lava y esto es un problema a ver este espon no es el mejor espon del planeta tengo que decir ok definitivamente no puedo estar acá hora de correr oh dios y acaban de espadonear 45 gastios corre provinciano corre bueno gente como ven sigo en el nether esta vez lo que tuve que hacer es alejarme del portal y venirme a un bioma normal entre comillas y no este bioma que vemos acá que es el de las espinas que es un bioma de lo peor que se puede conseguir de hecho bueno podemos ver acá en el mapa acá está el portal y me aleje un montonazo de hecho debería haberme alejado así esta dirección pero me aleje hacia el lado que vi menos cantidad de enemigos que era este bioma que es el nether estándar no es el valle de nether común que creo que le cambiaron el nombre la verdad no sé ni cómo se llama pero bueno es mucho más fácil encontrar cobalto acá porque como ven está mucho más accesible que el otro bioma por motivos que sinceramente conozco a lo mejor debe ser un tema de generación y alturas porque el bioma en donde espadoneamos estaba muy bajo de altura espadoneamos muy abajo y este bioma está mucho más arriba que ese bioma entonces yo creo que puede ser por eso también que no encontramos tanto cobalto y literalmente entre este bioma y no he parado de encontrar cobalto es que miren está literalmente está a mano o sea acabo de picar voy medio stack y lo que creo que voy a hacer es conseguir casi un stack o en lo posible un stack también conseguí a soul sun para el tema de las ruedas muy importante la soul sun la voy a necesitar y sinceramente no sé qué voy a hacer con este nether es un nether nos tocó un spawn muy malo la verdad yo creo que puedo romper el portal podría hacer eso podría romper el portal y tratar de crear otro o alejarme para colocar otro portal y que me y que me lleve a un lugar mejor porque la verdad es que este spawn ha sido muy malo lo único positivo que creo que puedo encontrar es el tema de la de la lava o sea estamos muy cerca y muy fácil de acceder a la lava que eso nos va a hacer falta seguramente que me voy a llevar este cobalto acá con mucho cuidado que acá está todo está todo muy peligroso está todo sumamente peligroso pero más peligroso es el bioma en donde aparecimos porque es que están esas plantas que están en el piso que te meten como un withering te pinchan te meten un withering hay que esquivarlas están después las plantitas estas que son como unas flores de fuego que literalmente pasamos por arriba y nos queman están los hoglins que spawnean 800.000 por metro cuadrado spawnean gas literalmente a la altura del piso lo cual me parece ridículo y todo es que todo todo te hace daño literalmente queremos apagar una llama del piso y nos prendemos fuego no puedo hacer absolutamente nada en ese bioma ni siquiera había cobalto a mano hay solamente cuarzo que bueno el cuarzo el cuarzo aparece en todos lados acá definitivamente creo que voy a hacer una torre voy a sacar eso porque como ven en este bioma que es un poco más normal que el otro bioma no spawnean los los gastos o sea es que literalmente estamos en normal no he cambiado nada de la dificultad y acá no hay nada hostil no hay nada que me ataque puedo minar tranquilo así que lo que voy a hacer es eso voy a minar todo el cobalto que pueda hacer posible un stack porque no quiero volver a este nether definitivamente no quiero volver de hecho me quedé sin comida como ven estoy comiendo la sobra de los hoglins esos que mate y me quedan que dos manzanas bueno no no me queda absolutamente nada entonces pronto me voy a tener que retornar y no sé cómo voy a volver porque estoy muy lejos y no me traje antorchas para marcarlo así que estoy estoy en una situación un poco un poco jodida como están viendo pero bueno yo creo que con paciencia podemos podemos lograrlo y volver a casa sanos y salvos así que bueno voy a voy a continuar con la excursión y 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 bueno gente lo hemos logrado hemos retornado victoriosos del nether la verdad que ha estado ha estado jodido el nether tengo que admitirlo nunca me había tocado un spawn tan tan malo pero lo hemos logrado ya me limpio el inventario porque era eso un desastre y acá está todo lo que hemos conseguido bueno un poco de lo que hemos conseguido lo más importante definitivamente el cobalto totalmente prioritario en el próximo capítulo vamos a estar procesándolo y haciendo nuestras herramientas y 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